Mira lo que se avecina a la vuelta de la escuina viene Diego rumbeando Con la luna en las pupilas y en su traje Juan Marina va después de contrabando Y donde más no cae un arma y se mete a dar su caña por creído por el limbo ranatanga Y el riné que lo conoce toca el hindo de las doce para Diego la canción más despeada Y la baila, y la goza, y la canta Y la canta Me gusta la brujería que lo encuentro todos los días por donde voy caminando Diego tiene su herida y ese tipo de alegría rato con el toquitano Y donde más no cae un arma y se mete a dar su caña por creído por el limbo ranatanga Y el riné que lo conoce toca el hindo de las doce para Diego la canción más despeada Y la baila, y la goza, y la canta 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 Y la canta